Pues así es amigos, última eliminación, polémica, Machado desmiente, rumores, se supone que pues nadie le ayudó y ya nunca dejó que la producción interviniera en todo su proceso, en Top Chef, VIP y Galeano y Pati Navidad prácticamente están empatados de cara a este domingo de tres otros finalistas y al lunes de la gran final. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Si pueden tener un muy buen día, yo soy Roberto, este es Madison Entertainment, tal cual pueden escuchar pues obviamente todo esto de cómo van a estar manejando la última eliminación, pues es algo que nos tiene pues obviamente en asco, vamos a ver cómo lo manejan, yo creo que lo van a manejar bien, no lo van a manejar como eliminación, sino como que te dan un pase, hoy tenemos los últimos tres pases a la gran final, algo que pues no sucedió de esa forma en la temporada anterior y ya de ahí nos vamos a la gran final. Vamos a ver cómo y quién pasa, se supone que es Salomón, que es Gary, que es esta Pati Navidad y obviamente el Maestro Galeano, esos son los que están diciendo hasta ahorita, pero pues podrán cambiar las cosas porque me están diciendo, me están haciendo el feo al niño y a Natalia, pero qué tal que ellos son los que roban uno o dos pases a la gran final, pues obviamente se va a complicar la cosa, se va a poner color hormiga porque los favoritos son esta Pati Navidad y son este Galeano, ellos son los dos amplios favoritos en esta tercera temporada, yo, los míos son Pati Navidad y son Salomón, Salomón ellos dos, no sé si, y de hecho me hubiera gustado que hubieran dado pues a hombre y mujer como en Hexatlón, no manejar tres lugares como en la Casa de los Famosos, pero pues sí obviamente tener un primer y un segundo lugar, eso hubiera estado muy cool, muy chévere, la verdad mis amigos, es lo que pues obviamente vamos a estar teniendo el día de hoy, el día de mañana y ya comienza el martes pues la isla, la isla Telemundo, por lo que vean las votaciones, mucha gente ya le está pues esperando y con todo esto de las reglas de las que están cambiando ahorita de Top Chef VIP y que vamos a tener a los eliminados sin ser eliminados, que nos van a pasar a la cava, pues los van a tener ahí, pues no tiene caso también que les den cuello y si les dan cuello pues sería muy mala onda y pues yo estaría apostando por niño y por Natalia, pero es lo que les digo, o sea cualquier cosa puede pasar, se supone que Machado iba a ganar y ven, o sea ni siquiera pasó ya la semifinal y fue eliminada creo que el jueves, entonces actualicemos encuestas en la comunidad, tendremos una última eliminación el día de hoy, será cierto o falso que Machado no recibió apoyo porque se supone que la entrevista que vi en la revista People en Español, pues que no, que la producción en ningún momento decidió nada por ella, pero algunas eliminaciones si estuvieron como que a favor de Machado, entonces muchos dicen que si como que trataron de limpiarle el camino y pues ya hasta donde llegó y ya no pudo, y si pues merece ganar Galeano o Patty o Gary o David, que yo creo son los amplios favoritos, ustedes me dejan saber en los comentarios, actualicemos encuestas, nos vemos en otro video, yo soy Roberto, this is Madison Entertainment, me despido, cuídense mucho, bye bye.